Como saben, la primera convocatoria de Se Busca Chef con cero experiencia fue todo un éxito. Por eso este 2021 decidimos cambiar la receta y ya encontramos a nuestro nuevo chef que no es chef. Les presento a nuestro nuevo ganador, Fernando Hernández. Así es que con su cero experiencia en la cocina, nos demostró que todos podemos cocinar delicioso con Maruchan Ramen. Hola, muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí. Eso, ya hemos compartido la cocina en varias ocasiones y hemos podido ver tu talento. Ahora para tu presentación oficial nos vas a preparar una receta de tu inspiración. Claro que sí, para mí es un honor presentarme con todos ustedes con esta delicia a la que llamo fideo frito con Maruchan Ramen de pollo. ¡Eso! Yo me adelanté a sofreír mis fideos de Maruchan Ramen. Mariano, mientras me está ayudando a licuar cebolla, jitomate, ajo y chile chipotle, mi ayudante. Pero nos adelantamos, ya tenemos aquí. Entonces me voy adelantando y vierto nuestra mezcla licuada a nuestro frideo. ¿Y cuánto tiempo se cocina, mi friend? Y se cocina tres minutos. Para tener este resultado, caray, es que se ve delicioso. Muchas felicidades, Fernando. Una vez más, quiero agradecer a Maruchan Ramen por esta nueva convocatoria en la que cientos de candidatos buscaron ser el chef que no es chef. Un lugar que este 2021 es de Fernando. ¡Aplausos a Chaviza! ¡Bien! 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 ¡Bien!